¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto, Tío? ¿Cómo va? ¡Es un robot! ¡Mételo, mételo! ¡Es un robot! ¡Corre, vámonos! ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eh! ¡El armario! El armario ¡Aquí, aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eh! ¡El armario! Un sistema electrónico es un elemento o conjunto de elementos electrónicos que son capaces de tomar señales para su entrada. ¿Eso sale en el examen? Sí, sale todo esto en el examen, todo lo que hemos dado. Bueno, sí. Sí, sale todo. Un momento, por favor. Qué bueno que será el ordenador. El ordenador no es. ¿Esto qué es? ¿Qué hace un bicho aquí dentro? Bien, podemos explicártelo. Pero, va a decirme. Por favor. Eh, salimos al patio para hacer el trabajo de fotografía y nos encontramos los elegidos. Estaba con árbol. Pues tendrías que ir a apuntarlo. Estaba a punto de poneros un parte, pero a lo mejor os lo aguardo. Ya veremos. Vamos a ver qué hace. Cuidado con los relonguas. ¿Cómo te fijas en el arco? Pues con una nave. ¿Habéis visto eso? ¿Pero qué habéis hecho? Nada, se han movido solo. Lo hemos encontrado en medio de uno de los ángeles. Lo último que recuerdo es que estaba viajando nada. ¿Y dónde ibas? Yo quería ir al año 2010. Pues ya no estás. ¿Y para qué le digas? Para comunicaros con lo que se está viviendo en el mundo. ¡Ostras! Me parvo ahí también. Este enfoque increíble y la humanidad lo utilizó para la realización de los experimentos y cosas. Nos usaba el padre. Ya. Por final. Desde el tiempo que nos hacíamos solos. ¿Afectará la guerra de los robots en América? Tranquilos. Nosotros estamos seguros. Tenemos un gran ejército. Tenéis un gran presidente. Y una gran nación. America is the first. ¿Y cómo crees que afectarán a nuestros patrulleros? Todos los blancos podrán tener el sueño americano. En cambio, otras razas se exterminarán. Después con los cuernos, me dañi con el coreano. ¡Coreanos lax y un lax y un coreano! ¡Robots a limpiar! ¡Humanos a trabajar! ¡Y Trump a descansar! ¡Coreanos y coreanas! Estamos en momentos difíciles. Donald Trump nos ha proclamado la guerra. La guerra está cerca y tenemos que prepararnos contra los estadounidenses. ¿Qué pasó el término de Trump? Es un tema que no quiero tocar. Me está poniendo el twist que me hace mucha gracia. Pero o tú, ¿de qué año vienes? En el dos mil veintiocho aún no nos hemos extinguido, vaya. ¿Y qué más pasa? Claro, voy siempre a pedir la sal de mi vecino. ¿Y qué más pasa? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Eso no se puede prevenir. ¿Alguna solución habrá? No, no habrá ninguna solución. Polinesios, todos. No, no habrá ninguna solución. 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 No, no habrá ninguna solución.